Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video de Proyecto Pro Wrestling J.Brisco ha fallecido el día de hoy a los 38 años de edad tras un accidente automovilístico el día de hoy La lucha libre profesional, sobre todo la lucha libre en pareja, está de luto Uno de los luchadores más legendarios en la división tag team de la lucha libre profesional ha muerto J.Brisco Y vamos a estar viendo las condolencias de las webs, empresas, luchadores conocidos de J.Brisco El día de hoy J.Brisco ha fallecido a esos 38 años, repito, en un accidente automovilístico a las 5 y media de la tarde del día de hoy Son noticias tristes, lo hago sin introducción, sin nada De hecho tuve que pausar mi edición sobre el video que iba a subir el día de mañana Espero comprensión si no está para mañana el top 10 de luchadoras del 2022 Pero creo que la situación lo merita, J.Brisco ha fallecido el día de hoy Y ya vamos a empezar nada más a ver las condolencias de las empresas y de los luchadores Aquí tenemos la de Tony Khan, tristemente J.Brisco ha fallecido el día de hoy Conocido como J.Brisco por los fanáticos era una estrella en Rick of Honor por 20 años Desde el primer show hasta hoy J.Brisco y su hermano Mark dominaron Ring of Honor como los campeones reinantes Hasta el día de hoy, haremos lo que se pueda para apoyar a su familia Descansa en paz, J.Brisco Aquí Dave Meltzer, Dave Meltzer que dice Tony Khan ha tuiteado la muerte de J.Brisco en un accidente de auto de tránsito Dos personas han muerto en este accidente alrededor de las 5 y media de la tarde en Laurel, Maryland Tristes noticias, dice Dave Meltzer Aquí tenemos la de Cash Wheeler, uno de los miembros de FTR He estado llorando desde que escuché las noticias No tengo palabras, descansa en paz, J.Brisco Luego tenemos aquí la de Sean Ross, de Fightful Descansa en paz, J.Brisco, confirmando la muerte Esta es muy triste de Tommy Dreamer He conocido a J.Brisco desde que era un fanático Lo he visto convertirse en un gran luchador de los mejores tag team Y un gran luchador o realista en las promos Iba a mandarle un mensaje a Jer sobre el costo de huevos y no lo hice Lo siento de no haberlo hecho Cuando lo vean, les diré Amen a los Briscos Y oraciones para la familia Dice Tommy Dreamer Aquí en NXT lo han anunciado el día de hoy J.Brisco ha sido anunciado por el equipo de NXT Ha sido anunciada la muerte de J.Brisco Aquí se ve a Booker T y a Vic Anunciando la muerte de J.Brisco Y bueno, son noticias muy tristes Que la comunidad en sí la está compartiendo Ahora vamos a ver la de Gunter Descansa en paz, J.Brisco Tenemos la de CM Punk CM Punk diciendo aquí J.Brisco para siempre CM Punk Luego vamos a la de Dax Lo estoy llevando bien Dice Dax Gracias a todos por preocuparse por mí Te amo J Y una foto de FTR y de Briscos Tras su combate Hace unos meses nada más Hola Elite Wrestling Con corazón pesado Nos hemos enterado de la trágica muerte de J.Brisco Conocido por los fanáticos como J.Brisco Nuestros pensamientos están con su familia, amigos y fans Dice A.W En memoria de J.Brisco J.Brisco Impact Wrestling ahora Impact Wrestling Está triste de saber la muerte de J.Brisco Siempre será recordado como un verdadero Revolucionario Con su hermano Mark Dejaban todo en el ring todas las noches Mandamos nuestras sinceras condolencias a la familia A todos los que aman a J.Brisco Familia Amigos Fans Y no hay palabras Solamente palabras de amor Dice Impact Triple H Increíble performer Quien creó una conexión increíble con los fanáticos alrededor del mundo Mis condolencias Va para la familia y amigos de J.Brisco Shawn Michaels En nombre de WNXT Mandamos nuestras condolencias a la familia Brisco por su pérdida Hay muchos Creo que me estoy olvidando de algunos cuartos de Usos También habían dicho que Descanse en el paraíso Uso J.Brisco Mandando sus sinceras condolencias Triste noticia Triste noticia Señoras y señores J.Brisco Ha fallecido el día de hoy Y nada Quería compartir esta noticia con ustedes Esto ha sido todo Esto es lo mejor de la lucha libre Esto es Proyecto Pro Wrestling Para todos los fanáticos Muchas gracias Descansen Paz en el paraíso J.Brisco J.Brisco J.Brisco